¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién me va a creer que estoy llorando, que estoy sufriendo, que estoy riendo, que estoy cantando? ¿Sí o no? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Sumergida en la bebida, lloro por quererte tanto Sumergida en la bebida, lloro por quererte tanto Lloro por quererte tanto Y no siento las caricias de tus manos Y no siento las caricias de tus besos Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Eso Ay amor, ya no siento las caricias en un vaso de cerveza Oh, bailando Charabulo Gracias a los pizones Revinia Ruiz, Medrano, gracias Ahí está, Paldarío, Jaisi Yuranes, Arido Yuranes, Arido Yuranes, Arido Yuranes, Arido Yuranes, Arido Yuranes, Arido Se va mi amor, se va, se va, se va, se va marchitando igual que una flor Yuranes, Arido Yuranes, Arido Se va mi amor, se va, se va, se va, mi amor, se va, se va marchitando igual que una flor Yuranes, Arido Yuranes, Arido Yuranes, Arido Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer Yuranes, Arido Yuranes, Arido El mundo para mí, no tiene claridad, la vida para mí, todo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida que patece llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida Que tanto me se llora Ahí está, mi bonito Se va, mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Porque todo es pasajero En esta vida, ¿sí o no? Por eso ríe y goza, ahí está, mi vida No sé la pura verdad, Rosalita Para la familia, contra dos Ahí está, la protección de gracia Familia Ruiz, Medrano ¿Dónde está la familia? En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Y olvidarte para siempre Veneno para morirme Y olvidarte para siempre En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre En un vaso de cerveza Veneno para morirme Y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Y dónde está la vasito de cerveza Y olvidarte para siempre vive en un vaso de cerveza Y olvidarte para siempre En un vaso de cerveza Y olvidarte para siempre En un vaso de cerveza Más y más te voy queriendo Más y más te voy amando No comprendo cómo te amé Sin saber que me querías ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Beliza! ¡Nunca logré olvidarte, mi amor! ¡Aquí a Rosalita! ¡A pesar de los años te sigo amando! ¡Te sigo queriendo! ¡Y eso! ¡Ráulita Mercier, toda la vida! ¡Ahí está la vacía, la tiranita! ¡Y la cruzó! 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 ¡Ya me voy, nunca volverás a ver! ¡Ya me voy contigo! ¡Oba dice! ¡Ya me voy, nunca volverás a ver! ¡Oba! ¡Ahora es seria, salud! La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos vivido sin las decisiones que me hiciste La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos vivido sin las decisiones que me hiciste Por otro lado sí encontraré otro que me quiera Porque tú, con esto todo se borrará, duro olvidarte, por Dios que sí Por otro lado sí encontraré otro que me quiera Porque tú, con esto todo se borrará, duro olvidarte, por Dios que sí Por otro lado sí encontraré otro que me quiera Porque tú, con esto todo se borrará, duro olvidarte, por Dios que sí Por otro lado sí encontraré otro que me quiera Porque tú, con esto todo se borrará, duro olvidarte, por Dios que sí ¿Dónde están los cheneros? ¿A dónde? ¿Dónde están los cheneros? ¿A dónde? ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde? Lewa, 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 Lewa ¡Así! ¡Y esa cantita! ¡Soy! ¡Y otra cantita! ¡Soy! ¡Soy artita! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Los chicos de cielo antiguo! ¡El antiguo antiguo antiguo! ¿Dónde está la bachita más alegre? ¿Dónde está la bachita más alegre? ¿Quién es? Con las manos para arriba ¡Eh! ¡Eh! Con las manos para arriba ¡Eh! ¡Eh! Con las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¿Y dónde está la bachita más alegre? ¿Y qué no somos los solteros? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y qué no somos los solteros? ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! Bueno, vamos a presentar aquí al escenario Vamos a invitar a las niñas Niñas, vengan por aquí, por favor Por ese lado Por este lado, niñas, por favor A ese ladito, por favor A nombre de las madrinas De las madrinas Ahí está Rosemary Elena Somos los chicos De Cielo Latino Aquí en el escenario Hoy vamos a ver ¿Quién baila más, ya? ¿Quién baila más? ¿Quién zapatea más? El día de hoy Esa noche Por si acaso Hay concurso Y tiene su premio, ¿ya? ¿Ok? A ver, vengan a la vía Uno para zapatear Vamos a ir en la olla A ver, vamos A ver, ¿dónde está la gente que ha venido? ¿A pasar bonito? ¿Dónde está la manchita mazalera? La mancha mazalera Aquí arriba, los vecinos Aquí está Los chicos de Cielo En el escenario Para ti A nombre de Rodrigo Marcia Seguimos avanzando Vamos a bailar, chicas Vamos Vamos arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y vamos a saltar a las niñas Los niñas Saltando Los niñas Saltando Los niñas Saltando Vamos, chicas Vamos Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Ahí están los chicos De Cielo Andino ¡Vámonos en el mundo! ¡Ve! 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 ¡Venganchita! Yo me encuentro en las cantinas Sambando por mi rama de Rociadita Y la mano se arriba ¡Eso! Y la mano se arriba ¡Eso! Y la mano se arriba ¡Eso! Salud, salud Y la mano se arriba Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Todos me critican, todos me murmuran porque ando tomando Ellos nada saben de este sufrimiento que me está matando Todos me critican, todos me murmuran porque ando tomando Ellos nada saben de este sufrimiento que me está matando Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Borrachita yo me encuentro tomando cerveza en una cantina Todos me critican, todos me murmuran porque ando tomando Ellos nada saben de este sufrimiento que me está matando Todos me critican, todos me murmuran porque ando tomando Ellos nada saben de este sufrimiento que me está matando Vamos, vamos, arriba sonidos Una Arriba 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 S esto es el beso Real S esto es el beso Real S esto es el beso Real Dos, dos, tres S Deto es el beso Vamos, ahí está la amarilla Tema Cervecita heladita estoy tomando Para olvidarme de tu cariñito Para olvidarme de mi recuerdo Para olvidarme de tu cariñito Para arrancarte de mi recuerdo Cervecita heladita estoy tomando Para olvidarme de tu cariñito Para arrancarte de mi recuerdo Para olvidarme de tu cariñito Para arrancarte de mi recuerdo Ahora vamos Arriba, arriba ¡Vamos arriba! ¡Dónde está la manchica? ¡Azale! ¡Y la mancha! ¡Azale! ¡Y la mancha! ¡Azale! ¡Y la mancha! ¡Azale! ¡Y la mancha en el charronino! ¡Dónde está la mancha arriba del charronín! ¡Arriba el charronín! ¡Gurróncito de alto vuelo! ¡Azale! ¡Vamos a mi tierra! ¡Gurróncito de alto vuelo! ¡Azale! ¡Vamos a mi tierra! ¡En mi tierra no fumaremos! ¡Chicha de jora, chicha de molle! ¡En mi tierra no fumaremos! ¡Chicha de jora, chicha de molle! ¡Listo, vamos! ¡Los pequeños, como bailan! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Que las cámaras! ¡Nuestra parita Elena Ramos! ¡Dónde está la jocatación en arriba del barcito! ¡Para al lado! ¡Cuidale, chicha de jora, chicha de molle! ¡Vigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichapigichap ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!